Hoy es un excelente día para todo programador, en esta ocasión vamos a ver programación modular en lenguaje C++, ejemplos de subrutinas con varios parámetros vamos a ver un ejemplo de imprimir centrado en pantalla hoy es martes 19 de mayo del 2020 y comenzamos aquí tenemos 80 caracteres por fila, se considera que en una línea de impresión en la consola podríamos imprimir 80 caracteres, estaríamos haciendo una subrutina para imprimir centrado esta subrutina recibiría un texto, una cadena para imprimir y rellenaría a sus extremos con un cierto carácter aquí vemos el programa principal, tenemos una variable s de tipo string, de tipo cadena que la estamos inicializando con hola feliz estamos pidiendo como primera instrucción del programa imprimirse a entrado primera instrucción que sale en pantalla y vamos a imprimir este texto paso de varios parámetros en la pantalla y a sus extremos unos masecitos, compilamos y corremos y notarás que estamos imprimiendo aquí este texto paso de varios parámetros lo estamos imprimiendo en el centro de esta línea de texto y a sus extremos estamos rellenando con caracteres masecitos aquí a continuación tenemos este texto que dice la cadena espacio aquí dice la cadena espacio aquí tenemos diagonal invertida dobles comillas significa una secuencia de texto para imprimir las dobles comillas recuerdas que las dobles comillas delimitan un texto que nosotros podemos imprimir en la pantalla entonces aquí está el inicio de las dobles comillas el fin de las dobles comillas y si queremos que salgan las dobles comillas diagonal invertida comillas hace que salga estas comillas a continuación se está imprimiendo la cadena S que dice hola feliz y aquí dice hola feliz luego una secuencia de escape para imprimir las dobles comillas diagonal invertida comillas la cadena que estoy imprimiendo es entre estas dos dobles comillas esto es lo que yo estoy imprimiendo en la pantalla y aquí dice dobles comillas se imprime en dobles comillas espacio, mide, espacio, mide, espacio y luego estoy imprimiendo si te fijas la cantidad de caracteres que mide la cadena hola feliz hola feliz si cuentas los caracteres son siete caracteres desde el inicio de la cadena hasta el fin de la cadena y resulta que aquí tienes este objeto S es un objeto de tipo string estamos en un lenguaje orientado a objetos y los objetos en este caso el objeto de tipo string los objetos tienen asociados métodos que son subrutinas son subrutinas que están ligadas a los datos entonces esta subrutina está solicitando la longitud de la cadena se le está invocando el método length a este objeto y entonces el objeto responde le preguntas oye cuál es tu longitud y está saliendo este valor siete en la pantalla porque el objeto entrega el valor entero siete en la pantalla aquí después de imprimirse ese entero como texto estamos imprimiendo en la consola aquí se está imprimiendo caracteres cada uno de estos es un carácter un carácter, otro carácter, otro carácter la invitación dejando este ejemplo en este punto es que tú con tus conocimientos si tienes los conocimientos para las estructuras de control iterativas contando con esos conocimientos entonces que tú te dedicaras a la implementación de esta subrutina que tú le pusieras implementación aquí a continuación abrieras, cerraras llaves y tú pusieras lo necesario para hacer la implementación de este módulo de programa este módulo de programa habría de recibir este texto si te fijas nosotros podemos jugar con algo jaja podemos cambiarle el texto lo guardamos, compilamos y corremos y notarás que jaja está saliendo en la pantalla ¿verdad? está saliendo jaja en la pantalla son cuatro caracteres y si son 80 caracteres los que se imprimen aquí a los lados entonces pues 80 quítale cuatro 76 entre dos estos caracteres se tendrán que poner aquí la mitad de esos 76 caracteres y la otra mitad después de imprimir el texto jaja y para eso te va a servir saber que a un objeto de tipo string le puedes invocar el método length al texto que tú recibieras aquí como parámetro tú le podrías invocar el método length para saber que jaja tiene cuatro caracteres y entonces con una iteración estarías imprimiendo estos caracteres luego el texto y luego otra iteración para imprimir estos otros caracteres tú te las ingenias para hacer lograr este funcionamiento en la pantalla dejaríamos este ejemplo en este punto y estaríamos pasándonos por acá a la siguiente carpeta aquí dice 02 saludar vamos a hacer una subrutina que saluda en pantalla es algo muy sencillo es una subrutina que recibe dos parámetros y aquí sumar que también es una subrutina que recibe dos parámetros si te fijas estamos mandando llamar a saludar estamos llamando a esta subrutina a saludar y le estamos mandando la cadena que decir hola se alinea con que decir y Luis se alinea con a quien entonces a la hora de llegar desde este main hacia esta subrutina tenemos que la cadena hola se inicializa que decir con la cadena hola y a quien se inicializa con la cadena Luis entonces esta instrucción consistiría en imprimir en la pantalla el que decir si te fijas seguido de un espacio seguido de a quien aquí estamos viendo la ejecución de saludar si te fijas saludar dice hola Luis y aquí dice hola espacio Luis cuando se ejecuta saludar que decir se está imprimiendo hola y luego un espacio aquí está el espacio y luego a quien aquí dice Luis seguido de un salto de línea entonces cuando terminas la ejecución de este módulo de programa te regresas a donde partiste y te vas a la siguiente instrucción aquí saludar estás pidiendo el texto que onda y Alberto si te acuerdas imprimía la primera cadena que onda seguido de un espacio y luego Alberto ¿verdad? otra vez que decir se inicializa con que onda ¿verdad? que onda es la inicialización de que decir y Alberto es el dato con el que se inicializa la variable aquí entonces estos parámetros ya inicializados se imprimen en la pantalla finalmente aquí tenemos esta subrutina para sumar le estamos pasando un 7 a la variable A y un 17 a la variable B aquí a la hora de que tú ves la ejecución de sumar tenemos una variable C y aquí estamos instruyendo la suma de A y B o sea que se van a sumar el 7 y el 17 que se recibieron aquí se guarda en la variable C y entonces se imprimen en la pantalla aquí se está imprimiendo el C texto en la pantalla aquí lo dejaríamos por este ejemplo gracias por estar allí nos vemos en próximos vídeos